Todos sabemos que el Cupra León es capaz de ganarle a algunos autos de segmento superior e incluso a algunos de más caballaje, pero el día de hoy le tenemos un gran reto Mis estimados, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Fer Churquiza para los que son nuevos por acá y como ya vieron el día de hoy tenemos aquí al nuevo Cupra León el cual vamos a enfrentar con varios autos deportivos y no tan deportivos, hay un poquito de todo entonces se va a poner bueno el reto porque lo que queremos hacer es ver a cuántos de estos autos el Cupra le puede ganar Adicionalmente a este video también le vamos a hacer una prueba de manejo al Cupra León como acostumbramos en el canal en donde les voy a platicar qué me gusta y qué no me gusta tanto pero el día de hoy estamos en un autódromo, estamos en Autódromo Ecocentro de Querétaro y este pequeñín se va a enfrentar a coches pues bastante interesantes les voy a explicar un poquito de cómo va a funcionar la dinámica del día de hoy como ya les expliqué el Cupra se va a ir enfrentando a distintos coches sacándolos de menor a mayor desempeño obviamente en los primeros rounds, en las primeras veces que se enfrente con un coche seguramente serán coches a los que el Cupra le va a ganar no se trata de ver si les gana o no, será obvio que sí les va a ganar simplemente se trata de ver cuánto le saca en más o menos un octavo de milla que es lo que está aquí en el Autódromo Ecocentro y poco a poco le vamos a ir subiendo el nivel, le vamos a ir aventando coches más y más bravos a ver hasta cuál le puede ganar como pueden ver hay un poquito de todo aquí tenemos el Carrera S con Aerokit de GT3 del señor Piki ¿Cómo estás amigo? Muy bien que como ustedes pueden ver tiene exactamente el mismo look que el Eclipse que acabamos de regalar aquí tenemos un M240 de el buen Jona de los mariachis de este lado tenemos un Fiat 500 Abarth otro Cupra, el BRZ del buen Malik BMW M4, un Mitsubishi Lancer que por cierto yo corrí uno de esos en el campeonato nacional de rallies con Benito Guerra es un gran coche, gran chasis por cierto para la gente que se quiere meter en la onda de las modificaciones Mustang Cupra, otro Mustang, BMWs y etc y aquí están los orgullosos propietarios que van a correr cada uno de sus coches y a ver qué tal, a ver de qué lado más caliguana dicen por ahí como pueden ver son muchísimos coches entonces para no torturar tanto la transmisión del Cupra con tantos launch controls vamos a hacer los arrancones en Rolling Star vamos a tocar de allá y más o menos en este punto a 20 o 30 kilómetros por hora vamos a acelerar a fondo hasta la línea de meta que ustedes alcanzan a ver hasta allá primer contendiente el Mitsubishi Lancer del buen Juan Carlos y me estaba diciendo que está algo tocado este coche trae 164 caballos de agencia este ya trae intake y trae bastante chocho entonces trae cerca de 200 ¿va? 200 caballitos venga, a ver qué tal nos va venga adiós amigos si le sacamos como 4 segundos yo creo en la recta y arranqué en segunda amigos segundo contendiente el Fiat 500 Abarth del buen Mitch este coche está totalmente stock pero es turbo entonces vamos a ver cómo le va ¿listo? rolling a 20 desde las llantas ¿va? venga, dale 1, 2 aparentemente el Lancer si estaba bastante tocado porque si le sacamos le sacamos más a este que al Lancer tercer rival el Golf del buen Robby este es 1.4 turbo y tiene escape tiene downpipe y pues toda la línea y un par de modificaciones estéticas entonces vamos a ver qué tal le va ya estoy viendo que algunos van a poner ¿para qué te pones contra eso? si es obvio que les vas a ganar ojo no se trata de ver si les ganamos o no se trata de ver por cuánto les ganamos e irle aventando coches cada vez más potentes para ir recortando la distancia hasta que alguno le gane al Cupra este es el MX-5 de Mau que trae repro y trae straight pipe ahora este coche yo sé que aunque no tiene tanta potencia es tracción trasera y no patina prácticamente nada al salir entonces su 0 a 100 es muy interesante y por eso en este sí vamos a hacerlo con launch control para que este tenga con qué defenderse ¿va? vamos a contar de 5 a 0 y Mau y yo vamos a salir desde 0 5 4 3 2 1 tuvo bastante buena salida el MX-5 ya después digamos que se la dejamos ir pero fíjense que el Cupra desde 0 patina muchísimo patina toda la primera y la mitad de segunda está está cañón sin duda este coche pues le hace falta su sistema de tracción integral para poder realmente bajar toda la potencia como es el caso de sus hermanas la Formentor y la Ateca porque esas sí son tracción integral este anda muy muy duro pero sin duda se enllanta cañón en primera este coche no necesita presentación el mini del buen Peponks un mini R53 este es súper cargado y lo trae con polea con filtro con escape con varias cosas trae como 200 y cachito de caballos ¿no? 210 más o menos entonces vamos a ver qué tal como les digo los coches que no son tubo este que es súper cargado y no tiene lag justo cuando le chancleamos en las llantas de repente tienen mejor salida pero ya que entran las libras de presión de Cupra León pues vaya que vaya que es un coche que se despega siguiente rival el Subaru BRZ del buen Malik presidente del club Boosted este coche de agencia trae 200 caballos y ahorita debe traer a lo mejor unos 2.15 2.20 más o menos es un coche naturalmente aspirado entonces a esta altura pues obviamente sufre mucho más que un turbo pero vaya que suena bonito adiós si es que esta me abre a la muy boca y ahora empiezan a entrar algunos V8s a la ecuación este es el Mustang del buen Dani 4.6 manual y por lo que me dice está totalmente stock fuera de el escape y los rines entonces vamos a ver que tal nos va venga siguiente contendiente cambiamos radicalmente de segmento este es el BMW 530 del buen Roy que está totalmente stock fuera de los rines y el escape pero este coche trae 250 caballos y es turbo y tracción trasera entonces se empieza a poner más interesante ah perro calentando llantas y todo el pedo no arranqué en segunda pero igual nos la pasó a persinar ok ok la verdad es que la sudé un poco porque lo puse porque lo puse en sport y arranca en segunda en sport hay que ponerlo en primera manualmente pero bueno como vieron si pudimos recuperarlo al final pero ya se empiezan a acercar siguiente contendiente BMW 428 del buen Mike este está totalmente stock también trae 250 caballos pero este pesa un poquito menos que el serie 5 llantas aceleró antes el perro pero se la vamos a compensar adiós amigo ok ya le salió un poquito antes pero bueno todavía todavía seguimos invictos ahora vamos a darnos contra otro Cupra de generación anterior de Yaxel este es Stage 1 venga Cupra contra Cupra Stage 1 contra stock generación anterior contra generación actual venga rolling vamos a 20 desde las llantas hay más parejitos 1 2 ahí dale vamos que le ganamos ahora si comienza a llegar la artillería pesada Mustang V8 5 litros motor coyote en manos de Carlos Broom este coche trae 430 caballos de agencia y este trae filtros de alto flujo y escape entonces pues redondeémosle a 400 y cerca de 50 entonces si sale bien creo que este sí me va a planchar ahora este no es turbo este sí entonces recuerden de la fórmula 18% menos de potencia pudiéramos darle batalla ahora la pequeña ventaja que tenemos es que ese también es automático entonces no le puedo meter un clochazo listo venga rolling vamos ahí a 20 se va a emparejar el gas le ganamos literalmente por medio coche estuvo bastante parejo ya lo hemos dicho anteriormente pero un coche que es naturalmente aspirado es decir que no es super cargado ni turbo pierde más o menos 1% de potencia por cada 100 metros que lo eleva sobre el nivel del mar aquí en Querétaro estamos como a 1800 metros entonces un naturalmente aspirado perdón está perdiendo 18% de su potencia y los coches turbo pues sufren mucho menos de eso entonces si estos arrancones los hicieras a nivel del mar otro gallo cantaría este es el Infiniti Q50 de el buen Search Tello este es 3 litros turbo este coche trae de agencia 300 caballos de fuerza y este específicamente trae escape y filtros y calipers amarillos que como dice el buen Piki cada caliper amarillo sube 10 caballos entonces ya trae como 8 millones de caballos no pero debe traer que unos 300 y 315 315 más o menos entonces trae incluso un poquito más que este y es tracción trasera entonces este a lo mejor no patinen la salida este es creo que el primer jale que creo que este si nos podrían ganar amigos a 20 y en las llantas órale encuentro digno de David y Goliath Porsche Carrera S con Aerokit de GT3 versus Cupra ahora lo interesante de este jale es que este coche trae como 360 caballos de agencia esta es la generación 991 pero antes de que lo hicieran turbo entonces este trae un motor naturalmente aspirado 350 caballos de fuerza este trae 300 pero es turbo pero este Porsche tracciona muy bien entonces a ver que tal nos va va a estar interesante ya pues si nos lo planchamos amigos si nos lo planchamos a la larga 300 caballos versus 350 turbo versus naturalmente aspirado pues si si puedes compensar este tipo de diferencias como repito si esto lo hicieramos a nivel del mar este coche me haría pomada viene el BMW M240 del Yona este trae 340 caballos de fuerza este en realidad sería competidor de los hermanos de arriba de Cupra León es decir el Golf R el Audi S3 este tipo de coches son más parecidos en precio y en características a este pero pues vamos a ver que tal nos va nosotros como siempre decimos no se nos arruga ni en la alberca 1, 2, 3 que parejos se van están idénticos wow se fueron súper parejitos y ese trae 40 caballos más que este esta uva asesina que de unos ángulos se ve morado y de otros se ve verde es un M440 que de agencia trae 380 caballos es tracción integral y es turbo cargado entonces este prácticamente podría apostar que nos va a planchar 1, 2 jálale si no bueno adiós amigos este Cayman S probablemente es el coche más rápido que vino hoy en un arrancón trae 350 caballos que aunque no son muchísimos es un coche que no patina absolutamente nada tiene launch control caja de doble clutch y es turbo 3, 2, 1 adiós que les dije sin duda es el que más distancia me ha sacado hasta ahora este coche está bien bien duro y es increíble 350 caballos son los mismos que trae el Porsche verde con el que nos fuimos parejos e incluso quedamos un poquito adelante nosotros nada más que en este pues ya es varios años más nuevo y el hecho de que sea turbo cargado hace toda la diferencia ya si no adiós adiós bueno como pueden ver de rolling me saca mucho menos que de launch pero es un caiman s todavía hay un gts y un gt4 nada más ahí se los dejo de tarea el coche con más potencia de los que vinieron el día de hoy BMW M3 competition 510 caballos de fuerza este es un coche idéntico al que yo llevé al bash del buen offo lo trae precioso aparte muchos accesorios de fibra de carbono rines en este como dorado rosa que está muy muy bonito y pues este coche fuera del escape está stock pero pues aquí sí son 210 caballos más que acá nuestro chiquito y vamos a ver qué tal nos va ya venga desde cero ¿listo? arrancamos en 3 2 1 0 se le fue el cambio y se quedó en el imitador y con todo y todo en cuanto le picó la paleta ya ya nos terminó de ganar ese es el lujo que te puedes dar cuando traes 210 caballos más que tu rival incluso errar un cambio y ganar amigos pues esto fue Cupra León versus el mundo espero que les haya gustado muchísimo este video no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video no olviden de arroba no olviden de arroba no olviden de arroba y no olviden de arroba que para las